¡Hola a todos! Hoy también vamos a meditar juntos. La palabra de hoy, San Lucas capítulo 5, versículo de 18 a 20. San Lucas capítulo 5, versículo de 18 a 20. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero, no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Abel, en la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Había un paralítico que tenía una vida tan miserable. Su vida es como un túnel oscuro sin fin. Dolor, lágrima, tristeza, sufrimiento. Estas palabras son su vida. Había unas personas que tenían piedad de este hombre. Ellos querían que este paralítico fuera sanado. Querían que viviera una vida feliz como la de otras personas. Un día sabían dónde estaba Jesús y, a pesar de las dificultades, trajeron a este paralítico delante de Jesús. Hermanos, ¿cómo fue el corazón de Jesús que vio esto? Por ellos, Jesús estaría impresionado y feliz, ¿no? Hermanos, sabemos que hay muchos paralíticos a nuestro alrededor. En la calle, en el metro, en el autobús. Estamos viendo a muchos paralíticos. Entonces, ¿cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? Llévalos a Jesús. Si no los llevamos a Jesús, ellos vivirán en dolor para siempre. Vamos a ver San Mateo capítulo 14, versículo 14. San Mateo capítulo 14 y versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sano a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos, nosotros estamos sufriendo a muchos paralíticos. En la calle, en el metro, en la casa. Pero, ¿qué tipo de corazón tenemos? ¿Tenemos un corazón lamentable mirándolos? ¿Tenemos corazón de querer que sean salvos? Jesús tuvo compasión. Hermanos, ¿quién es cristiano? ¿Quién es? El que vive con el corazón del Señor. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos amados, Somos los que tienen el corazón del Señor. No olviden esta verdad. Tengan buen día. Vamos a ver. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Yo. 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 Gracias.